¿Qué es el modo imperativo? Es cuando tú ordenas hacer algo. Ven, en español es muy fácil, ven o venid. Fijaros que sólo hay imperativo para segunda persona del singular y segunda del plural. Tú sólo puedes dar órdenes a otra persona. ¿Te puedes dar una orden a ti mismo o no? Sí, pero sí te tratas como si fueras otra persona. ¡Corre! En inglés se forma con el infinitivo sin tú. El verbo en infinitivo en inglés se pone tú. To run. Esto es correr. Pues corre se diría run. Y le puedes poner una exclamación. ¡Run! ¡Corre! ¡Come here! Ven aquí. Mi perra. Se lo dices y lo hace. ¡Calm down! Eso es cálmate. ¡Shut up! Cállate, pero en plan borde. Se puede decir silence. Be quiet. Be quiet. Esto es en plan amable. No, estate callado. Esto es un false friend. Quiet. No es quieto, es... Pero cuando estás enfadado, dice shut up. Y si estás muy enfadado, dices shut up. Y esto no lo voy a decir, porque van a decir, oh, dice palabrotas en clase. Oh, qué miedo. ¿Eh? Pero no lo voy a decir. Si os interesa buscarlo. Se puede usar el imperativo también para prohibir. Para decir, no hagas esto. Y es muy fácil. Solo hay que poner don delante. Don't. Don't go. Que es don't go. Please don't go. Please don't go. No, vi que usas la canción, ¿no? Bien. No te vayas. Don't. Stop. Don't stop thinking about tomorrow. Don't. ¿Eh? Para. No pares. No pares. Sigue, sigue, sigue. Don't stop. Moving baby. Don't stop. Don't. A ver, alguna canción más que empece con don't. Don't leave me this way. Don't leave me this way. I can survive. I can stay alive. Without your love. Don't leave me this way. No la habéis escuchado, ¿no? No. Qué poca cultura. Tiene la juventud. ¿Alguna canción de pitbull que empiece con don't? No, no. Pitbull y... Colidón, digo, como se llame ese y... No hay ninguna que sea don't. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Be happy. Be es un verbo también. Sé feliz. Es una orden. Don't worry. Be happy. ¿Qué quiere decir eso? Don't worry. Be happy. Que no te preocupes no quiere decir que no te enfrentes a los problemas. Lo que quiere decir es que no pienses en ellos sin buscar una solución. Worry about something es pensar en algo, pero si luego buscas una solución no te vale. Entonces, no te preocupes. Sé feliz. Lo cual no quiere decir que no hagas nada en todo el día y venga a lo que sea ya. No. Eso no es. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When we worry we make it double.